Tenemos una llamada. No, no, tenemos en vivo desde la Junta Municipal Electoral al secretario de la Junta, Michelle Frías, que va a estar con nosotros a través de la magia de nuestro sistema de transmisión, ¿verdad?, en vivo que tenemos acá en Telenor, a través del Live View. Adelante, buenos días, Michelle. Buenos días. Sí, 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 sí. Saludos, buen día, ¿cómo se siente, amado?, y los demás integrantes del programa. Todo el proceso de marcha ya hoy estaremos verificando para iniciar la logística de trasladar los kits de votos automatizados a cada recinto electoral para ya mañana iniciar con la instalación de lo mismo. Bueno, ya ahí establece la ley cuáles serían las penas, pero la Junta informó en el día de ayer que a las 12 de la noche del día de ayer venció los actos proceditistas, como lo establece la ley, con la excepción de que en el día de hoy solamente se van a permitir las publicidades que estaban en los medios de comunicación, solamente lo que establece la ley. Así que aclarado esa parte ahí. Está aclarado, sobre todo porque la empresa puede transmitir los anuncios que están contratados aquí en la planta, que no... Tienen hasta las 12 de la noche de hoy. Michelle. Aló, Michelle. Raylin. Él nos está escuchando, creo, por el televisor. Él nos está escuchando por el televisor. ¿Nos escucha, Michelle? ¿Nos escucha, Michelle? Sí, la escuchamos, Fulvio. El montaje ya para las elecciones de este próximo domingo, específicamente en San Francisco de Macorís, ¿dónde están los equipos del voto automatizado? Cuéntanos de eso. ¿Dónde están los equipos del voto automatizado, específicamente en San Francisco y en los distritos municipales? ¿Ya están allá en la Junta? ¿Cuándo se las han llevado a los centros? Háblanos de eso. Es importante, ya en el pasado miércoles recibimos ya todos los materiales electorales, incluyendo el kit de voto automatizado. En el día de hoy ya estamos en coordinación con la Policía Militar y Electoral para hacer la logística de desplazamiento de estos materiales a cada recinto de votación. Entonces, para ya mañana cada técnico procederá a la instalación de los mismos y a verificar todos los equipos que vamos a instalar. Y los presidentes y secretarios que se van a presentar a revisar los materiales. Michelle, ¿en qué horario se van a empezar a instalar los equipos en el día de mañana, sábado? El procedimiento establece que ya a partir de las 7 de la mañana los técnicos van a iniciar con esa parte. Pero vamos a estar desde antes de esa hora para verificar cualquier incidencia. Michelle, Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien, hermano? Una cosa, en lo que corresponde a tu responsabilidad, ¿cuál es la demarcación que tú diriges y que va a tener control? Y si en estas demarcaciones hay voto manual. Es importante, Francis, nosotros como secretarios de la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorí, aparte de ser secretario del municipio de San Francisco, somos secretarios líderes de los municipios de la provincia de Duarte, hermana Mirabar y Sánchez Ramírez. Tenemos que estar dándole seguimiento a esas demarcaciones, las cuales en su totalidad van de manera manual. Solamente San Francisco que va automatizado. Michelle, buenos días. Carolina, de este lado. Michelle, ¿cuáles medidas de seguridad? ¿Cómo te sientes, Carolina? Muy bien, muy bien. O las medidas de rigor que ustedes estarán tomando acá en San Francisco de Macorís, de manera directa, ¿qué nos puede decir que estará haciendo la Junta en los recintos electorales para garantizar unas buenas elecciones? Sí, es importante establecer que por resolución de la Junta Central Electoral se le ha establecido tanto a la Policía Militar Electoral como hay una campaña publicitaria solicitándole a la persona que ejerce el derecho al voto que por favor abandonen el mismo, que no se mantenga. La Policía Militar Electoral va a estar resguardando esos recintos y le va a pedir a esos ciudadanos que ya ejercieron el derecho al voto que se retiren del recinto para que el recinto fluya y no tener congestionamiento en los mismos. Bien, Michelle, el proceso que se ha llevado a cabo durante todos estos días allá en la Junta Municipal, ¿los partidos han estado presentes ahí? ¿Los delegados han estado viendo el proceso? ¿Han estado de acuerdo con todo lo que se ha llevado a cabo? Correcto. Cualquier acción que nosotros tomamos aquí se les comunica a los delegados en los partidos para que ellos tengan conocimiento. En el día de hoy fueron convocados a partir de las 9 de la mañana para una reunión. Una última pregunta de mi parte, Michelle. Se dice, e incluso vía la información de manera directa de la Junta Central Electoral, de que si a las 5 de la tarde, al momento del cierre de los colegios electorales, hay gente en fila, esa gente se le va a permitir votar. Es decir, si por ejemplo a las 5 de la tarde hay 100 personas aún en fila, a esa persona se le va a permitir votar. Un momentico, Yeyan, repíteme la pregunta porque no te escuché bien. Tenemos entendido que a las 5 de la tarde van a cerrar los colegios electorales, pero que si a esa hora hay, por ejemplo, 50 gente en fila para votar, se le va a permitir votar. Es importante, Yeyan, establecer. Hay una resolución para ese procedimiento que cuando la persona esté en la fila, el presidente del colegio va a proceder a verificar primeramente la cantidad de electores que hay en fila, contabilizarlo y luego recoger la cédula y establecer el orden de la fila con la cédula para que esta persona ejerce el derecho al voto. Pero eso se va a hacer en presencia de los delegados de los partidos, ¿verdad? Naturalmente. Pero, Yeyan, está en una mesa tanto los funcionarios ahí. Claro, en cada colegio va a tener un delegado que va a salir y no se va a ir de ahí. Digo esto porque ahorita, por ejemplo, si hay 50 personas y duran hasta las 6 de la tarde, No, si aparecen más de los votantes de esa mesa se va a ver. Que terminaron a las 6 de la tarde. Lo que sería interesante. Esa parte, Yeyan, es importante. Llegada a las 5 de la tarde, el presidente se va a parar y va a proceder a contabilizar las personas que están en fila y le va a retirar la cédula para entonces leer voz alta el último elector. Ok, muy bien. El nombre del último elector y entonces proceder con la votación de esas personas que estaban en fila llegadas las 5 de la tarde. Michelle, una cosa. Interesante sería saber... Pero le estamos haciendo un llamado, Yeyan y amigos televidentes, de invitarle a que la persona vamos a estar ejerciendo el derecho al voto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a hacerlo lo más temprano posible y sin contratiempo. Mire, yo sé que va a ser difícil porque hay ahí una situación que se da tradicionalmente. Lo que quedan hasta el último es vendiéndose al mejor postor. Pero fíjate una cosa. Mi pregunta, ¿cuál es la resolución? ¿Qué medida tomará o tomó la Junta respecto a ese caso que planteó Yeyan y que usted ha explicado de que va a ser leído en voz alta el último elector? El elector. ¿Se va a transmitir posterior a que termine ese último elector? El resultado, tú dices. El resultado. Correcto, Francia. Es importante. Hay un procedimiento. En el caso ya, usted sabe, el procedimiento cuando se concluya el último elector, el colegio electoral tiene que hacer un escrutinio. La verificación, el sistema le va a imprimir el volante, vamos a decir, de la relación de votos provisional y van a proceder a verificar lo que, la relación provisional con los votos emitidos en cada urna de votación. Entonces, verificado eso, que coincidiera, entonces van a proceder a emitir el resultado definitivo y luego ahí se hace la transmisión de ese colegio que le votó. Bien, Michelle, según informaciones de la propia Junta Central Electoral, un 9% de las personas tienen problemas con su huella dactilar. En ese caso, por ejemplo, yo voy a votar y cuando le doy a la... A lector de huella. A lector de huella tengo problemas. ¿Qué es, en ese caso, qué sucedería? ¿Qué es? Eso también es importante. Se le ha pedido que el elector coloque primero el índice, el índice y luego seguir con los demás dedos. El equipo tiene la huella dactilaria de los 10 dedos de la mano. Si hubiese un elector con ese inconveniente, hay un protocolo que el presidente y el secretario pueden habilitarlo con las claves que ellos tienen para proceder a ejercer el derecho al voto. ¿No pudiera esto generar algún tipo de duda o confusión con relación a los partidos políticos? No, no creo. Porque el mundo sabe que hay gente que vaya a votar y se ha operado la huella. Y sabe que hay personas realmente que pueden tener problemas con la huella dactilada. Si dice que un 9% de la persona... Por eso está el protocolo, se verifican los 10 dedos y se procede a hacer la validación para esa parte. Bien, gracias al amigo Michel Frías desde la Junta Municipal Electoral por todas estas informaciones que ilustran la manera en que se va a votar ahora el domingo 16. Gracias a usted. Gracias, Michel. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y ahí estamos viendo que están trabajando. Después te llamo para... Y atención a la gente que nos está viendo. Para otro asunto. La gente que están ahí en esa Junta Municipal, por lo menos en la de San Francisco y Macorís, son gente seria. ¿Eh? Ya, ya, aquí no ha habido nunca una crítica. No le estoy diciendo... Ya, ya, es que tú quieres asumir un pleito. No siga defendiendo lo indefendible. Eso fue en el sur y se calificó. Son gente seria para que si el domingo... Por Dios, aquí nunca ha sucedido eso. Para que el domingo con los resultados después no vean... Aquí nunca ha sucedido eso. A tirarle tierra a esa gente. No, es que aquí no... Es que... No, eso es falso. Eso es falso. Y ahí a Martín Vargas que es un hombre muy serio. Por favor. Amado, asume. ¿Eh? ¿What's up, señores? No tiene sentido eso. Para que el domingo en la noche y el lunes no vengan a tirarle tierra a esa gente que son gente seria. Vamos a hablar. Pero no fue aquí en San Francisco. La denuncia no fue aquí en San Francisco. No, pero recuerden que hay elecciones... En ninguna otra parte del país. Carolina, en ninguna otra parte del país. Se sabe dónde fue. Es el domingo que vienen las elecciones. Tenemos uno WhatsApp. Adelante. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Ibelice Pantaleón. Dice Ibelice Pantaleón desde Cercedo. Buenos días. Feliz día de San Valentín. Los quiero mucho. Qué bonito. Nos escribe también Arlington. Espérense. ¿Qué se me fue esto aquí? Arlington Peña. Washington DC. Buen día. Arlington. Gracias, Arlington. De Washington DC. Dice buenos días. Felicidades en el Día del Amor y la Amistad. Fran, si tú serás nuestro próximo regidor. Ahí está Fran. Ahí estaremos representándote Arlington. Y Pólito Almonte nos escribe desde Ugamba, San Francisco. Y dice buenos días para ustedes. Feliz día del Amor y la Amistad. Feliz cumpleaños a la mujer más linda del mundo. Paulina Marte que cumple hoy ochenta años de edad. Felicidades a la señora que cumpla muchos años más. que Dios la bendiga mucho. Felicidades. Francis Polanco nos escribe desde Conérico, Estados Unidos y nos manda ahí la postale de Feliz Día de San Valentín. La gente tenga amor. Gracias para usted también. Y Máximo Durán nos escribió, borró el mensaje y está escribiendo de nuevo. Más adelante le leeremos su mensaje. Muy bien. Bien, señores. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Tenemos una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Se fue la llamada. Se fue. Vuelve y llame luego de la pausa. Bien. Volvemos ahora, señores. De mañana.